¿Qué me habías dicho cuando ganaste? ¿Que ganaste por quién? Con Dios Con Dios, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, me traigo, me traigo con Jesús Con Jesús, ¿por qué con Jesús? Porque Jesús gana Porque Jesús gana, ¿no? Jesús, ¿qué cosa es? Jesús Dios Jesús es Dios Pero hay otras personas que no saben eso, ¿verdad? No, los malos no saben eso Los malos no saben eso Pero nosotros podemos Pero tenemos que enseñarles y predicarles acerca de Jesús ¿Sí? Muy bien ¿Qué estamos jugando? Uno, uno Uno, uno El uno, unazo ¿Y quién ha ganado? Dios, Jesús ¿Y quién ha ganado? Muy bien